Racing se impuso por penales en Brasil ante Flamengo. Luego del 1-1 en Avellaneda, Racing visitó a Flamengo en el Maracaná, y logró conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. A los 63 minutos del partido, Caio fue expulsado y dejó al Flamengo con 10 jugadores. Luego de la expulsión, y proveniente de esa falta, Zigali marcó el 1-0 parcial para Racing. En los 93 minutos del partido, ya en tiempo de descuento, los brasileños lograron marcar el 1-1 definitivo y forcear la definición por penales con un gol de cabeza de William Arao. Abrió la tanda de penales para Racing Licha López, con una muy buena definición al ángulo. Mientras que para el Flamengo, el primero en patear y marcar fue Felipe Luis. El segundo en patear para Racing fue Rojas, quien también anotó. Mientras que para Flamengo, tomó la responsabilidad y anotó Gerson. Luego, pateó para la academia y también anotó Zigali. Para el conjunto brasileño, el tercero en patear fue Pedro, quien también anotó dejando a tanda de penales igualadas en tres. El cuarto penal, y para poner en ventaja nuevamente al equipo argentino, pateó Alcaraz. En cambio para Flamengo, pateó William Arao. Y Arias, el arquero de Racing, logró detenerlo tras una gran estirada. Domínguez marcó el quinto y último penal de la tanda, y le dio la clasificación al conjunto dirigido por Becasecer a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El rival de los cuartos de final se definirá entre el cruce entre Internacional de Brasil y Boca Juniors. Gracias por ver el video.